Muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Bueno, este vídeo como veis tiene un poquito formato de videoblog Pero tranquilos que no os voy a meter ninguna chapa Es simplemente para explicaros una cosilla que tengo en mente A ver que os parece Porque se acerca la especial de los 300 suscriptores Como habéis visto, estamos ya muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita Y esta tarde me habéis preguntado que es lo que tenía en mente hacer Y bueno, pues la verdad que mientras pasaba la comida He estado comentando un poquito el tema Y se me ha venido un poco la idea De hacer un especial de preguntas y respuestas ¿Vale? Entonces para eso necesito vuestra colaboración Yo voy a preparar una serie de preguntas y respuestas evidentemente Pero me gustaría hacer preguntas o responder preguntas más bien De las que a vosotros realmente os llamen la atención O cosas que queráis saber Así que mi idea es fundamentalmente grabar el vídeo ¿Vale? Con las preguntas que vosotros me digáis Esas preguntas, ¿dónde me las podéis dejar? ¿Vale? Pues me las podéis dejar en Twitter Me las podéis dejar en Facebook Me las podéis dejar en los comentarios del vídeo ¿Vale? Nada, nombraré a la persona y nombraré la pregunta ¿Vale? O sea que A no ser que me digáis No, no quiero que se haga mi nombre Pues lo que haré será que Bueno, pues mencionaré al suscriptor o a la persona en cuestión Que deje la pregunta Y la intentaré contestar en mayor o en menor medida Dependiendo un poco de lo que me preguntéis Si me preguntáis que si tengo 5 dedos en los pies Pues bueno, pues os contestaré que con los dedos de las manos Los dedos de los pies Mi pollo y mis cojones suman 23 ¿Vale? Pero si me hacéis preguntas lógicas Bueno, pues os iré contestando a razón de ello Así que nada, pues espero que podamos disfrutar todo de este especial Y que nos lo pasemos muy bien Así que ya sabéis Dejadme las preguntitas por todos estos sitios Y nos vemos